¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues, el día de hoy les traigo un pequeño glitch o bug que tiene el juego, en el cual van a poder, pues, comprarse unas cuantas naves. O si tienen dinero, pueden acompletarse para poder comprar otras naves y también, pues, conseguir otras cositas de manera gratis. Esto es en la versión de consola. Creo que en la versión de PC igual se puede, pero, pues, en la versión de PC, pues, solamente es más fácil. Pues, ponen un código en la consola y listo. Y ya está todo. Aquí es la manera de hacerlo en consola. Así que, vamos allá porque luego, si hablo mucho, luego se enojan. Así que, una vez que estemos en el distrito comercial, el TAMC, perdón, en el TAMC, subimos. Y nos venimos por este lado. Se ubican por ese edificio que está ahí. Así que, vamos a ir, vamos a ir hacia allá. Y justo al lado de este galbang, justo al lado de galbang, hay un árbol. Ese arbolito, ese arbolito que está, que está aquí. Este arbolito que está aquí. Subimos. Para esto, para esto ya tiene que tener el jetpack, ¿sí? Así que... Para esto, tiene que tener el jetpack porque lo van a necesitar, sí o sí. Nos ponemos aquí. Y después vamos a saltar hacia allá. Ok, una vez que estemos aquí, vamos a caminar, vamos a caminar. Y aquí va a haber una puerta, el cual no tiene, pues, no tiene colisión. Si caminamos, vamos a caer. Así que, asegúrense de caer con el jetpack, porque si no se van a quebrar las piernas, ¿eh? Se van a quebrar las piernas y se van a lastimar. De ahí, nos venimos por todo esto. Me voy a poner en... Me voy a poner en primera persona, para que ustedes se vayan ubicando hacia dónde tienen que ir. Tienen que ir hacia donde apunta el arma. Hacia esa parte de ahí. Hay que ir. Ok, una vez llegando aquí. Aquí ven una bifurcación. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Y nos vamos por este lado. Vamos por este lado. Seguimos aquí. Y cuando vean estas partes naranjas, aquí viene algo importante. Aquí tienen que utilizar el jetpack sí o sí, ¿eh? Porque si no se van a quebrar las piernas o definitivamente se van a morir. Tienen que bajar con mucho cuidado. Porque si no... Ahí ya me rompí las piernas, yo creo. Uy. Ay, bueno, no, 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 no tuve ninguna dolencia. En dado caso de que tengan alguna dolencia, en caso de que tengan alguna dolencia, pues ya en el video anterior les expliqué cómo, cómo poder ir al médico. Y si no tienen... Y si se fijan aquí abajito están los cofres. Si nosotros venimos por aquí, podemos llevarnos las cositas, ¿sí? Nos podemos llevar las cositas. Pero lo que nos interesa... Lo que nos interesa es que se van a venir por todo este lado. Porque queremos llegar hacia donde está el lastillero. Donde está nuestra nave. Donde está el tipo que nos vende las naves. Que viene siendo por aquí. Y... Vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco. Y nos venimos por esta parte de aquí. Y como pueden ver... Ahí... Se ve... Ya lo que es el... Lo que es el astillero. Vamos a... Miren, ahí está la cajita. No sé si la pueden ver. Vamos a darnos toda la vuelta. Para poder conseguir... Lo que es el dinero... Que está guardado ahí. Continuamos. Vamos a curar un poco. Eso se los recomiendo que lo hagan de día, ¿eh? Porque de noche... Luego de aquí no se venía un pepino, ¿eh? Ok. Pues aquí está la caja, miren. Aquí está la caja. Donde están los créditos. Los tomamos. Y automáticamente tenemos los créditos... Del... Tipo... Este que nos vende las naves. Ya solamente sería cuestión... De... De volver a... De volver a... Hablar con él. En PES es más fácil subirse aquí... Sin tener que... Sin tener que hacer todo el tramo. Pero el problema es que... Tienes que saltar despacito por aquí. No puedo saltar yo despacio. O sea... Por más que... Me salgo del mapa. O sea, me salgo del mapa. Pero pues... Miren. Si nosotros le damos a hablar... Le damos... Déjame ver que... Naves hay a la venta. Seguro que encuentras algo que te guste. Pues podemos encontrar que tenemos... Todos los créditos. Ya no tienen nada de créditos. Y ya podríamos... Pues... Comprar. Bueno, hay unas que están muy caras. Por decir esta de... 132 mil. Obviamente no lo tenemos. Pero pues ya tenemos los créditos. Que son 86 mil 239. Para poder... Conseguir... Lo que son... Pues... Naves más tochas. Y... Pues así de fácil. Creo que si... Luego venimos... Creo que ya se... Después de un cierto tiempo... Se le vuelve a recargar el dinero a este tipo. Así que podemos hacer el mismo método. Y pues poder conseguir... Eh... Lo que son... Los créditos. También pueden... También pueden... Este... Investigar. Dar una vuelta. Para poder encontrar... Los demás cofres... De los... Demás sitios que están aquí. Como ya pudieron ver... Pudimos... Entrar al cofre... De la cafetería... Que está ahí más adelante. Y poder agarrar las cosas... Sin tener que pagarlas. Pero pues... Ya les digo que esto ya lo hagan mejor... Cuando ya están avanzados. Para que no les... Arruine... La experiencia de juego. Pero pues ahí está. Si quieren utilizarlo. Adelante. Así que... Chicos... Vamos a dejar por aquí el video... El día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor... Regálenme un bonito like. Suscríbanse. Si no están suscritos... Para que no se pierda... Ninguno de los videos... Que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos... Por favor... Activen la campanita... Para que YouTube les notifique... Cada que suba un video. Y pues nada chicos... Nos vemos... Hasta la próxima. Adiós.